Pinta del escalador, del escarabajo, venido del otro lado del charco desde hace muchos años y aquí está el aprendizaje, se acaban dos máquinas, los que lo están acompañando hoy en Lascano quieren acercarse otra vez al colombiano, están flotando atrás el bergalito, es el que sufre el pedalista del Alpecín, el colombiano doblando la curva, le quedan 4 kilómetros y medio y apenas 50, aquí está la parte dura, Lucho, está en la pared, está en el muro, ¿no? Durísimo, esta es la parte dura, durísimo lo que viene, lo afronta muy bien el colombiano se recuesta sobre la parte izquierda de la calzada, se levantó, ahora vuelve a acomodarse en la bicicleta está aguantando ahí Lascano, reventó el pulmón, Luca Bergalito, ya se quedó Harold vuelve a levantarse sobre la máquina, tomado de la parte superior del manillar hace el dansez, bonito como el péndulo del reloj, a la izquierda a la derecha pero a propósito del reloj, 56 segundos la diferencia al comenzar la subida, Chemo bueno, habíamos dicho faltando 30 kilómetros que esta era, unos corredores se tenían que ir adelante y para llegar con vida, es decir, para ganar la etapa necesitaban minutos y medio, está muy difícil ahora Tejada lo ha hecho como lo tenía que hacer, arrancar el solo, porque si se pone a pensar en los demás, él es el mejor trepador, podría alcanzar el objetivo pero va a ser muy difícil porque atrás se ha formado una lucha tremenda entre los equipos que están peleando la carrera, vamos a ver si le alcanza Tejada que podría ganar la etapa Lucho y meterse entre los 10 primeros creo que, a ver, que hubo caída allí, a ver, creo que se cayó Rogli creo que, a ver, yo miro bien, no, Rogli viene detrás de, Rogli viene aquí detrás de Martínez Martínez fue el que atacó, hizo el cambio de ritmo, Rubén y ahí viene Rogli detrás de él y pegado está Sanomen, pero hubo un caída del Borá no, pero no, es Rogli el que el mal desorden, un hombre cayó allá en la mitad no sé si fue Blasov, pero estaremos confirmándolo más adelante Ben O'Connor no se despega de Rogli, Rogli le quiere pellizcar otros segundos a eso va a jugar en estas etapas, mientras tanto, el colombiano en olor de buchedumbre está en la parte más, con mayor dificultad, con 20 grados de inclinación allá viene hoy Arrascado, que quiere la etapa también para él el hombre del Movistar, creo que el del Borá ya lo tiene identificado Lucho, allá a orilla del camino, Lucho Escobar, el que se cayó sí, sí, creo que es el ruso, el que usted mencionaba el que usted mencionaba, me parece que ese es Blasov el que se quedó allí, con un desespero impresionante a Blasov el que se quedó allí tirado aquí está Rogli, al frente Rogli haciendo su trabajo luego aparece Sanomen, luego aparece allí el Carapaz, adelantico de Carapaz está su compañero, su otro cuatoriano también que viene trabajando ahí, Jefferson Cepeda son los que vienen ahí, más atrás está saliendo el de la camisa blanca tirando un pulmón, acomodadito se está acomodando Antonio Tiberi igualmente, ojo que va a haber otro hachazo 3 kilómetros, 651 segundos la diferencia, mi querido Edwin Matamoros que tiene Jaros Tejada hoy es el día de Matamoros sí señor, y bien el comportamiento del líder Ben O'Connor, que viene aquí a rueda de Pimoz Rogli se comporta bien el líder Tejada va por la etapa lo decíamos todos, ¿no? de ese grupo de 8 Tejada, Lascano y Seguir eran los más fuertes luego se seleccionó en 3 entre Hoyer, Lascano y Tejada y Harold está demostrando a 13.4 kilómetros de meta 50 segundos la diferencia va buscando la etapa Teja y hasta ahora Conor se defiende bien impresionante espectacular la forma como mira Ben O'Connor permanentemente ahí le clava la mirada fría mirada que le clava a Primoz Rogli permanentemente no le quita parece un ventilador observándole todos los movimientos se abre lo mira de arriba abajo de pies a cabeza y vuelve y se acomoda buen trabajo el que hace ese pedo en este momento Iñaki al frente detrás se está saliendo allí el carapal luego Omni detrás de él está Primoz Rogli Iñaki a falta de 3 kilómetros llegamos a la parte que se conoce como la iruela posteriormente haremos la subida hasta el santuario de Santa María de la Cabeza que también tiene unas rampas muy exigentes y muy duras el equipo del Education Fair se está tirando la casa por la ventana del día de hoy con Alexander Chalequito se paga y pegado de él Richard Carapaz O'Connor ha mirado y ha referenciado a Primoz Rogli en un momento no lo quiso tener a la espalda lo volvió a dejar a que lo pasara adelante pero ahora sigue estando el tercero en ese grupo de seleccionados mientras que Oyer Lascano no da respiro a Harold Tejada a falta de 2 kilómetros 800 metros para meta Chemo no, decía ojo con O'Connor ojo con O'Connor Lucho O'Connor no es un hombre es O'Connor ojo ojo que O'Connor podría hoy también dar otra demostración ojo con él que lo veo muy fácil al lado de al lado de de Roglic ojo con eso aquí tomó un segundo aire Bergalito tomó un segundo aire Bergalillo le llegó ahí ahora Harold Tejada está otra vez de nuevo los tres hombres que están al frente Harold Tejada está Oyer Lascano y está Luca Bergalillo va, va, va se vino por los segundos por el descuento está a 4'45 quiere todos los días pellizcar la Tajada la Tajadita diaria ahí se va Rodney quien lo acompaña ahí va quien en rimas o la masa está muy bien en esta vuelta a España el que no está por aquí es Nairo Quintana hace rato quedó descolgado doblando la última curva va a quedar 2 kilómetros para la punta de carrera únicamente 19 segundos de diferencia Ben O'Connor ha quedado cortadito le sacan 1, 2, 3, 4 máquinas el que sí aguanta es Richard Carapaz en compañía de Henry Mas el corredor del Movistar que está en su mejor momento pero ya están llegando de atrás Félix Gol Félix Gol y compañía traen a Ben O'Connor a la rueda está igualmente un hombre de virato Sarabel vuelve todo a la compostura vendrá otro ataque vendrá otro rabalazo dejado lo casado viene el esloveno el esquiador con todo hoy estaba a 4.45 en la general va a quedar a 4 todos los días va a ser así una gotica diaria y se está quedando se está atravesando Ben O'Connor él es líder de la carrera el gran caballo de hace pocos días que le metió más de 6 minutos y 30 segundos al lote va a ganar Rockley si Henry Mas no dice lo contrario que prefiere conformarse ahí con la segunda casilla y atrás Félix Galles hace de ángel de la guarda allá viene también el bambán del loto en el grupito que pertenece al corredor de español Rockley como una bala Harold Tejada que insiste en buscar la rueda Henry Mas allá viene el Wilense y vamos con Lucho para el remate la pareja de punta queda atravesado el colombiano le faltó fuerza en un peralte tremendo viene en detrás Lucho te escucho 530 metros para llegar atención que Florian Lipovic va a volver a tomar la camiseta blanca también como el mejor joven de la carrera aquí está aguantando ya pierde 30 segundos en este momento Ben O'Connor se lanza sobre los últimos 400 metros el duelo se atravesó en una curva impresionante allí parado eso estaba advertido que ese último kilómetro con rampas muy duras pero el que más ha aguantado es Henry Mas que está haciendo tremenda etapa Chemo Henry Mas a 300 kilómetros de línea de meta se pasa al frente Henry Mas está saliendo Primo Rogli que quiera esos 10 segundos de bonificación el duelo todo está servido para que sea Primo Rogli el ganador de la etapa el tercero va a ser Mikel Landa Henry Mas al frente las banderas colombianas están tomando la última curva vuelve y se acomoda hay aceleración por parte del español Henry Mas se está lanzando con todo Rubén te lo entrego a 150 metros Rubén Cholaire doblando la curva aparece el español el hombre del Movistar está sostenido en el primer lugar Rogli que va a salir por el costado derecho atención por el centro de la vía viene el eslovano y se lleva la etapa Rogli y se lleva la bonificación y cruza la línea segundo entra más en Cazorla donde ganó Chávez tercero viene Mikel Landa está mirando el cronómetro el cronómetro aquí a ver en qué momento llega Benocolor hoy lo van a dejar un poquitito más cerca entra Mikel Landa en el tercer lugar Don Chemo Anselmo Quiroz entra Florian exactamente 3.38 3.38 3.34 cuando llega el corredor el corredor Oconor ya lleva 24 segundos 24 segundos vamos a ver cuando llega Oconor a ver a cuánto queda Roglic quedó cortado ahora sí vamos a ver mirando a Richard Carapaz aquí viene el grupito de la Arkea y vamos a allá viene aquí viene la camiseta roja entra el Ferrari rojo hoy golpeado a ver sacudiendo la cabeza cuánto perdió Don Chemo 46 46 segundos 46 segundos queda Roglic a 3.50 bueno pues 46 y 10 le cogió 56 56 por lo de la unificación ya le voy a hacer la cuenta 3.50 va a quedar este hombre le amaneció a 4.45 ya lo tienen más cerca de la mira del callón a 3.50 y algo va a quedar en las generales pero lo importante es saber cómo se nos acomoda por aquí Harold Tejada en las cuentas sumas y restas que tiene la carrera este hombre debe haber saltado al top 5 top 7 de la general porque hasta Almeida quedó colgado en el remate de la etapa se sorbe todo el agua como la que nace por allá en el macizo colombiano Harold Tejada el colombiano Lucho te escucho cómo no impresionante primo Rogli Henry Mas Mikel Landa a ver a dónde llegó Tejada finalmente fue séptimo perdió 13 segunditos cuánto perdió yo no sé vamos a ver ya eso nos lo entregará Chemo Quirós a 3.49 queda O'Connor perdón Rogli de O'Connor pero qué bien Henry Mas Henry Mas muy bien inclusive intentó ganarle la etapa a Rogli pero Rogli tenía en su cabeza los 10 segundos más todo lo que le tomó de ventaja que fueron 46 esto es lo que tomo yo 46-56 queda 3.49 en la clasificación general Rubén le quedó faltando a Harold Tejada el paseíto que se dieron en la travesía donde yo les decía hombre vienen ahí como que no qué tal perdió por 24 segundos Harold Tejada en el África cuando dejan un león herido y le recomiendan que no puede quedar herido Zafir acaba con el pueblo la iglesia con todo hay que matarlo de una vez